Alianza Lima empató 0 a 0 en Santiago de Chile contra Colo-Colo, un Colo-Colo que fue superior a Alianza pero que no pudo reflejarlo en el marcador. Un Colo-Colo que sometió a Alianza por momentos del partido pero que no lo pudo lograr materializar en goles. Alianza Lima también tuvo lo suyo, pudo haber ganado el partido faltando 5 minutos antes de que caiga el partido. Lamentablemente Alianza no terminó materializando esas ocasiones de gol que tuvo la de Santis por ejemplo. Pero el partido creó un empate, Alianza Lima mérito de haber defendido muy bien. Y hay uno como siempre, Bocón, Boconazo, recontra Bocón. Cada vez que abre la boca termina metiéndole la re terrible mufa a su equipo. Así nomás te la digo. Cada vez que este tipo habla es mufa, terrible mufa, pero terrible. Cada vez que habla estamos hablando de quién? Del señor Arturo Vidal. ¿Qué dijo Arturo Vidal? Bueno, Arturo Vidal habló en dos oportunidades. No en una, en dos oportunidades. Habló Arturo Vidal primero post partido, ni bien en caliente y luego en una zona mixta. Vamos a escuchar ambas, trataremos de escuchar y saca tus propias conclusiones. Como que Alianza Lima no estuvo a tu nivel, ¿no? Increíble. Me da hasta risa. Escucha lo que dice. No, un poco de amargura. Creo que buscamos en todo momento el gol. Ellos vinieron a hacer su trabajo, meterse atrás, esperar alguna equivocación de nosotros. Nunca fueron rival para nosotros. No se pudo. Da rabia cuando tiene la pelota todo el partido, la pelota no quiere entrar, ya no ha pasado varias veces. Pero nada, nada. La tranquilidad que somos un equipo que siempre juega, siempre controla los partidos. Y eso por una parte nos deja tranquilos, pero necesitamos ganar, necesitamos ganar. Lo más importante es que tenemos equipo. Y como ellos vinieron a meterse allá, nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos allá en su casa. Hoy movieron el equipo, un cambio de esquema, pero aún así no pudieron... Ellos vinieron a meterse atrás. ¿Escuchaste, ah? Conseguir el triunfo. Sí, el profe cambió harto el equipo, porque sabíamos que ellos se iban a meter todo el rato atrás. En un momento quisieron salir a jugar con línea de cuatro, a los cinco minutos pusieron línea de cinco y se metieron todos atrás. Eso pasa mucho, eso es el respeto que estamos dando nosotros. Los equipos saben que ya no es el colo-colo de antes, el colo-colo que sale a buscar todos los partidos, y eso se notó. La mala suerte es que no pudimos concretar, pero nada, quedan partidos, viene un partido muy importante con Fluminense, y dos afuera. Eso fue lo que mencionó Arturo Vidal. Vinieron a meterse atrás y hicieron lo suyo, pasaron a línea de cuatro, luego a línea de cinco, no podían salir, que no sé qué. No fue rival. Bueno. Soberbio como siempre Arturo Vidal, pero no fue lo único que dijo. Pero, siguió hablando, y en esta oportunidad, escucha lo que mencionó. Paradepor. Escucha lo que dijo Paradepor. Mamita quería este tipo. ¿Que ganó el empate? Sí, sí, claramente, perdimos dos puntos, nos los vamos a recuperar de visita. Escucha, escucha lo que dice. Es demasiado Soberbio Arturo Vidal, terrible, terrible. ¿Que ganó el empate? Sí, sí, claramente, perdimos dos puntos, pero los vamos a recuperar de visita, yo creo. Por lo visto, ¿cómo crees que va a ser el partido contra Alianza Lima en Lima? ¿Crees que van a salir quizá un poco más a proponer? Ojalá, ojalá que allá en Perú salgan a jugar, salgan a buscar los tres puntos, porque si juegan así es imposible. ¿Has terminado juzgado el club en nuestra actividad? Sí, pues se te da rabia, a estadio lleno, no poder ganarle a un equipo que no propone nada. Es incómodo, es incómodo, pero así es la libertad ahora. Ya los equipos nos tienen respeto, acá se vienen a meter atrás. Esperamos que allá sea un partido más de los dos que salgan a buscar el partido y así ver un mejor fútbol y ojalá poder aprovechar la oportunidad. Arturo, la última que gana. Un equipo que no juega nada. Molesto, frustrado, Arturo Vidal, ¿no? Pero Arturo Vidal, ¿qué pasó cuando en el mediocampo un tal Sebastián Rodríguez te pasó la chala por la cara? ¿Qué pasó cuando un tal Sebastián Rodríguez dijo, oye compadre, tú ahora has podido jugar en donde chucha quieras, en donde chucha quieras, pero esta es la Copa de Libertadores, mi querido King, mi querido Rey. Y te pasó, te dijo, pa, pa, te pasó la chala por la cara. Bienvenido, bautizado, otra vez. ¿Qué pasó? Ahí no dice ni pincho. Cuando el bigote Rodríguez la paró, te la mostró, le escondió y tanto así que tuviste que jalarlo y cometerle falta porque no podías pararlo. Eso creo que fue básicamente un poco la frustración, el desaparecer, el haberte quedado cansado en el minuto 65 y ya no ser una opción para tus compañeros. Eso debió haber sido tu frustración, terrible frustración, por cierto, que un jugador de tu calidad haya terminado de esta manera. Pero me encanta que siempre hables, seas hablador, porque cada vez que hablas la terminas cagando. Me encanta, me encanta que esto pase. Y como también me encanta a mí, una persona también decidió responderle al señor Arturo Vidal y este es Mr. Pitt. Escucha lo que dice Mr. Pitt sobre Arturo Vidal. Le responde. No lo podíamos perder ni por jugar. Lo sufrimos y Colo-Colo fue más que nosotros. Sí, tiene unos jugadorazos Colo-Colo. Colo-Colo tiene unos jugadorazos. Uno de esos jugadorazos es Arturo Vidal, que hoy no hizo un gran partido. Y hoy salió frustrado Vidal. Hoy salió frustrado Vidal. Y salió frustrado porque Sebastián Rodríguez le gana el duelo a Arturo Vidal. Eso hay que decirlo claro. Tal cual. Hay que decirle a Arturo Vidal, ex Juventus, ex Bayern Múnich, ex Barcelona, hay que decirle a Arturo Vidal que el duelo Sebastián Rodríguez se lo ganó. O sea, no es que Alianza se tiró atrás y no generó nada. Está bien, lo que quieras. Pero Sebastián Rodríguez te pisó la pelota hasta en tres oportunidades y salió jugando en tu cara. Y entonces la frustración más grande es que Sebastián Rodríguez te haya ganado el duelo y no que Colo-Colo no le haya podido ganar al Alianza. Eso hay que decirlo claro. Y la Copa Libertadores es así, Arturo Vidal. La Copa Libertadores es así. Así que claro, como te has acostumbrado tanto a jugar la Champions con el Bayern, con el Barça, con la Juve. Bueno, acá la Copa Libertadores es así. Cada quien pelea con sus armas. Y Colo-Colo tiene un equipazo. Y Alianza fue a sufrir el partido y después tendrá que plasmar el empate para que sea válido. Tendrá que plasmarlo en Matute. Pero lo real y concreto es que hoy Rodríguez, a quien muchos cuestionan, Rodríguez le ganó el duelo a Vidal. Punto. Nada más. Esa es la realidad del partido. Rodríguez le ganó el duelo a Vidal. Y no hay más que decir, no hay discusión. Quien quiera discutir eso, está loco. No vio el partido. Concuerdo completamente con el pelado. Entonces, claro, hoy, bueno, escuchaba yo a Vidal, frustrado. Y claro, en el fútbol se gana defendiendo bien y contraatacando. Tal cual. O atacando bien y siendo eficaz. Alianza no ganó. Salió a neutralizar a Colo-Colo. Y Colo-Colo no fue capaz. Colo-Colo no fue capaz. Fue incapaz. No me extraña de Vidal. No me extraña, viejo. Porque un jugador de su categoría, porque es un crack, tendría que reconocer el mérito en el rival. Tendría que reconocer las buenas atajadas de campos. Tendría que reconocer que hoy Zambrano, Ramos, Garcés, Freites, hoy funcionaron. Hoy funcionaron. Hoy tuvieron un buen partido. Tendría que reconocer que Rodríguez fue un partidazo. Que Rodríguez hoy demostró esa jerarquía de la que venía precedido Alianza. No es un 10, sí, no es un 10. Pero es un jugadorazo. ¿No? Pero la tranquilidad que genera Rodríguez en la salida no la tenía Alianza antes. No tenía una salida tan clara, tan limpia. Un jugador que obligue a Campos, a Zambrano, a Garcés, a Freites a salir jugando. Toma, dámela. El tipo tiene una concha para salir jugando Rodríguez. ¿No? Y creo que se sostuvo en la calidad de Rodríguez, la calidad de Rodríguez para manejar la pelota y la fiereza para defender de Zambrano. Repito, Zambrano si sigue en ese nivel es convocado de todas maneras. A ojos cerrados es convocado a la selección. Repito, ¿no? Lo que te decía básicamente sobre el tema de Arturo Vidal. El pelado tiene toda la razón, güey. O sea, en lugar de estar criticando, en lugar de estar hablando con jueces, en lugar de estar llorando como chucha siempre lo haces. Papito, tienes que ver qué carajo estás haciendo mal. ¿Por qué no hablas de que Rodríguez te pisó la pelota, te la escondió, te la guardó, te la mostró, lo tuviste que patear, que en el minuto 65 ya estabas muerto, que Rodríguez te ganó el medio campo, que un jugador que jugó en la Juve, que un jugador que jugó en el Barça, que un jugador que jugó en el Bayern, en el Evercussen, pues lamentablemente, ¿qué? No le pudo, pues, hacerle parar el versus al jugador en medio centro de Alianza Lima. No pudo. Te quedaste, Vidal. Te quedaste. Y esa es la puta realidad. Te quedaste. Lo describe muy bien el pelado. Y claro, frustrado, ¿qué terminas diciendo? No, no jugaron, no jugaron bien. El Real Madrid le jugó así al City y va a la semifinal. Y ahora te la vienes a pegar. Por favor, hermano. Por favor. Por favor. Muy bien, maneras de jugar. Y Alianza Lima decidió jugar de esa manera. Y de esta manera sacó un empate que pudo darse una victoria. Y si hubiésemos ganado, ¿qué hubiese dicho? ¿Hubiese ido llorando? No lo sé. Pero, papito, siempre que boqueas y hablas y hablas y hablas, Arturo Vidal, terminas quedando como ridículo. Si no, anda, recuerda, anda, despierta a tus hijos a ver si todavía siguen durmiendo pensando que van a ir al Mundial. Anda, despiértalos. Sigue boqueando nomás, Vidal. Sigue boqueando. Ya nos veremos en Matute. ¿Qué piensas tú, mi príncipe de Perza, sobre todo esto? Te quiero leer en los comentarios. Y recuerda bien, arriba Alianza. Toda la vida, papá. No te olvides suscribirte al canal. Arriba Alianza.